Tan solo quiero ser ese, el que tu besas en el amanecer Al que esas veces tu no quieres ver, seguro que no sabría que ser Porque si no te tuviera, no se quisiera, sería como no ver el sol en primavera Si tu partieras, yo te siguiera, aunque encontrarte costaría la vida entera Y aunque la vida no me alcance pa' expresarte, todo lo que tu sin darte cuenta me cambiaste Pues si había una pena que al mundo le dio contraste, solo me miraste, sonreiste y lo cambiaste Se te han dicho que yo tengo un chingo y que ni me enamoro Y que tengo un corazón de piedra porque nunca lloro, pero imploro No olvides mis días porque fueron varios Yo llevo tu bendición como si fuera mi rosario Eres eso, que el amor volvió tan necesario Dos besos con mi sudor al bajar del escenario Contigo en mi destino fue que supe que eras sabio Ni mi blunt me pega igual si no lo enrola en tus labios Con mi carajo, ¿qué no lo vale encontrar? ¿Este es un pendejo? ¿O me lo traen con los soñados de los huevos, cabrón? Con mi cara ¡Negro! No escucharé a mí, te voy a decir, broma de mí ¿Qué traes ese bien, chico? O te voy a colgar de los huevos del árbol más alto, ¿me oíste? Pero necesito que sepas que también necesité Que tú me necesitas como no necesité Y no necesariamente lo que yo necesité Sino todo lo que hiciste cuando te necesité Sinceramente creo que nunca terminé de conocerte Cada día era diferente lo que yo sentía por verte Cómo tuve tanta suerte Tú me gustas, yo te gusto Desde antes de mi fama y de tu operación de busto Y el cura me dijo sí, mi jefa me dijo sí Si yo solo hablo de ti desde que te conocí Tan siquiera Sin quieras la mitad, así supieras Que no me ando con mentiras Que te quiero de adebreas Por favor, güerita bella Licor de mi botella Si tú te vas, mi sol, ¿pa' qué me sirven las estrellas? Si quieres, esta vez tú me pones las condiciones Y no voy a morirme componiéndote canciones Me la paso pensando en ti Cómo me haces sonreír Tan hermosa me has hecho feliz Este amor es para ti Mi corazón, mi alma y ser Tú eres todo para mí Tú solo sabes buscar el acero Solo para mí Todo mi amor es para ti Déjamembara ¿Qué emoción? ¿Qué emoción? Gracias.